Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera ¡Ay, Dios mío! Que queda de un sueño erótico, sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Y me desespera, como si el amor doliera Y aunque no quiera, sin quererlo, piense en mí ¡Dice, Pablo! ¡Dice, Pablo! Sí, para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera ¡Qué belleza! ¡Ay, qué belleza! Pasa ligera, me hace daño solo a mí ¡Eso! ¡Es un beso que no pasa, déjame un beso! ¡Venga! Una caricia que no me ayuda Suena sincera Te quiero y no te quiero Y aunque no quiera, sin quererlo, piense en mí Ahora sí, el coro se lo sabe, vámonos ¡Vámonos! ¡Vendido! Quiero y no me muerden Una hora pasa ligera, la maldita primavera pasa ligera, me hace daño solo a mí, me hace daño solo a mí, me hace daño solo a mí. Que Yuri nos esté cantando, en vivo, aquí sentada, de tú a tú, sin mucho blin-blineo ni nada, es como lo que dicen por ahí, priceless, no se le puede poner valor. La mejor voz que tiene México, le echamos ganita, le echamos ganita, en vivo, esto es histórico. ¿Vieron qué bonito cuando no se ponen de artonas? ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Bravo! ¡Que no pelearon! ¡Vente, Leo! ¡No lo quites! ¡No, no, no! ¡Sí, mamá! ¡Ay!